¡Pedazo! ¡Hostia que la ha metido! ¡Adelante! Pues le pondré su factura normal Sí, sí, pa... te ponlo, no pa' sana Si esto con cuatro horas de trabajo es lo que consigo Si tuviera asegurarte en la terra no te pasaría esto ¿Tú piensas que es una vieja que le queda poco de vida? ¡Eh, eh! ¡Calla paz y después! ¡A cuatro patas! Es que me está provocando sin agente ¿Qué ha pasado? Cuénteme Agente, mira, les cuento yo lo que ha pasado ¡Una, una, una, una! Vale, pero qué problema hay Agentes, vengan que les cuento lo que ha pasado ¡Señora, señora! Esa señora ha atropellado a mi amiga ¡Señora, alto! ¡No le va a correr, que no corre mucho! ¡Que se me va el puchero, coño! ¡Que yo no tengo nada que ver con la niña esa! ¡Que no! ¡Que a mí el puchero no se me va en frío por la niña esa! ¡Señora! ¡Qué! ¡Quieta! ¡Que no! ¡Por favor! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me van a hacer unas preguntas! ¡Escúchame! Porque yo con esta no la puedo ver, ¿eh? ¡Me ha insultado! ¡Me ha pegado! ¿Cómo que la ha pegado? ¿Qué? ¿Cómo que la ha pegado? ¿Quién la ha pegado? La niña esa y por eso he tenido que venir para acá Y hemos coincidido Vale, a ver, me han dicho que usted ha perdido el control del vehículo por su estado de salud Y ha arrollado sin querer a varias personas ¡Perdón! ¡Es verdad! ¡Cuéntame la verdad, señora! ¡Que es mentira! ¿Sabes? ¡Señora, cuéntame la verdad! ¡Usted para allá! ¡Usted para allá, eh! ¡Usted para allá! ¡Que lo tengo! ¡Estoy cabreado con usted! También A ver, señora, por favor En presencia de... No, no, no Esclarecer Hay que esclarecer los hechos, ¿de acuerdo? Si me pongo nervioso y me lío al porrazos Le echas el leche al café ¿Te quieres? Pero no vas a irle a la gente encima Venga, tú puedes el café y yo pongo las tortas ¿Te parece ese café? Uy, me voy a dejar que ir al dejanos Uy, 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 a bonita has ido tú a dar, ¿eh? A ver, escucha Agente, agente, mire Dígame ¡Ah, bonita has ido tú a dar! ¡Esta! ¡De mierda! Esta señora Con su scooter, con esa scooter de ahí Ha atropellado a mi amiga Luego mi amiga se ha enfadado y le ha pegado un puñetazo Unos compañeros suyos Unos compañeros suyos han denunciado a mi amiga por agredirle ¿Cómo? ¿Qué ahora se ha reído alguien? No, 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 no A ver, agente, no me he traído ni puta que soy A ver, empezamos de acuerdo A ver, si es que me habéis hablado todos, ¿verdad? A ver, pongo la guardia que no me pido vosotros Dale cuenta Le digo Estábamos en el gimnasio y esta señora en el parking ha atropellado a mi amiga Y mi amiga se ha enfadado y le ha pegado un puñetazo a la señora Vale Mentira, yo no le he insultado Unos compañeros suyos han denunciado a mi amiga por pegarle una hostia a la señora A ver, no se puede Vale Y luego esta señora ha vuelto a arrollarnos con la moto Aléjate Aléjate demonio Aléjate Tranquilidad Eh, eh Me veía por razones Paso por paso Primero La declaración del caballero ya la tengo, ¿de acuerdo? La rubia Eh, tastaña Señora Señora Que la veo La tiro de la moto y se va a causar más daño de lo que le puedo causar a cualquier otra persona Me voy a mear si quieres me ve chocho, ¿eh? Me da igual Me da igual Me da igual Señora Yo cuando acabo el servicio me veo vanilla todas las noches Que eso ha subido bien Que lo haya visto ya Eh, ¿al vanilla? Pues yo trabajo ahí Eh, pues no he visto su chocho Bueno, señora, no se vayan ¿Cómo? Por favor Va un... No Por favor Sí, por favor ¿Yo? Sí, sí Es que me pone nervioso Ya estamos hablando de chocho A ver, escúchame A ver De chocho A ver, de quién te he comido Estamos haciendo los hechos Escúchame Yo de la que me pinta Así yo no le voy a hacer nada Vamos a ver Pues vamos a poner Voy a pagar la moto Gente, eso le iba a decir Muchas gracias A ver La chica La trabajadora muy amable de Vanilla Que me invitamos a cerveza el próximo día ¿Sí? Eh, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntame su versión Mira, yo le cuento Yo estaba tranquilamente con mi hermana y un amigo En el gym Amigo Sí, sí Tranquilo Amigo No, no, amigo No tengo No tengo No tengo No tengo ¿Qué más dará si la muchacha? Yo tengo que poner el informe Jefe, coño Déjame un momento Todo profesional No se preocupe Dígame No tengo Tranquilo Eh Pues ya podemos Yo paría Si no fueras así de rabiosa A gente Luego le puedes tomar En declaración Solo a ella Bueno, sí, sí Eh, a ver Le cuento Pues estaba yo tan tranquilamente Con mi amigo y mi hermana Estaba yo el teléfono Me voy a meter por banda Un puto seguro De mierda Y resulta que aparece esta puta señora Todo el rato con la bicicleta Atropellándome Mentirosa 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 Con la bici En ese momento fue con la bici Mentirosa ¿A que tiene bici? ¿Qué bici? Sí Una cruz Aquí estamos incluyendo muchas cosas En el informe No tengo que escribir tanto Y de eso Me tuvieron que llevar a mi hermana Y a mi amigo al hospital Porque me quedé tinky winky Vale Pues usted es la víctima En este caso No, la víctima soy yo Entonces Víctima secundaria Que la llamamos Es como la discriminación positiva Igual A ver No te hagas la víctima 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 Bueno Ah, ah Seguimos Seguimos Que se calle señora Encima Tiene que darse Tiene que darse Tiene que darse Tiene que darse Tiene carácter Sinceramente Ya está señora Usted también tiene carácter Hay que A ver Pues en Tiene dentadura ¿Las crees? ¿Se la puede quitar? Es mejor con dientes En fin ¿Mita las crees? Claro ¿Un crees? A ver Lo que pasa es que soy persona Como todos puntos Coño Aquí fue ya Todo Dios Claro Dígame Ya Pero a mi se me enfriar puchero A vosotros no Yo llevo una semana A dos velas En fin Le sigo contando Oye una cosa Podemos ir al grano Si es que intento Si nos tomamos un café entre todos No pasa nada Como tú quieras A ver Tú a dos bandas No tú A Barbita o al chulito A dos bandas A ver Realmente Con estos cuatro También me sirve Bien sigo A ver No Sobro Por favor Sigo contando Sigo contando Sigo contando Si se cae a esta señora Entonces Yo estaba hoy Con mi amigo Dando una vuelta Por el gym Y claro He visto a esa señora Que le tengo mucha rabia Porque claramente Me atropelló Y tuve que pagar el seguro Del médico Porque había mucha rabia No había nadie Y bueno Pues le he visto Me he estado puteando Al rato con la moto Alrededor todo el rato Entonces pues ya Le he pegado una puta A la moto Me ha venido vuestro compañero A ponerme una vuelta Cuando la culpable sea Ella Ella Y claro Pues eso Vale a ver Entonces señora Su versión Mi versión es que Se me está enfriando el puchero Si no tiene versión Le tengo que multar Por la atención de los de público Mi versión es Que yo Cuando le toco el bolsillo A todos Ya hablan todos Venga Igual que si te toco Los pinreles Pues verás Claro ¿Cómo? Intento de soborno Le estoy diciendo No Los pinreles son los pies Niño Acá me meto droga en el bolso Acá me las nifo Y yo meto en el tráfico de droga Acá me las nifo Acá me las nifo Acá me las nifo Acá me las nifo ¿Así está corrupto señora agente? No soy corrupto Soy ordenado Dígame Yo también soy ordenada ¿Eh? Por favor señora Yo prefiero el de sobrero A ver La cosa es que yo El otro día Pues iba con la bicicleta Y esa bicicleta Me la vendí El otro día me suele apoyar Lo de hoy No, 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 no Al igual que No tienes cosa A ella Le ha contado lo del otro día Porque Me han vendido Todo de segunda mano Me han estafado ¿Y eso que tiene que ver Con que vaya usted atropellado? Que no Que no vaya de víctima No, mentira Vale, vamos a hacer la cosa Vamos a hacer la cosa Déjame Su documentación señora Por favor Yo, yo A ver Señora Tengo su matrícula No se vaya algo que Te voy a meter un doble Menos mal que es una vieja Y va pa'l mar dentro de poco Ah, eso Quiero denunciarla por eso Pero que va a denunciar Si es una realidad A ver, cuéntenme Y eso lo he dicho yo ¿Y tú también vas a morir Tengo de poco de un tiro de poco? Yo, el primero Seguro Antes que usted Seguro La vieja ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hija de puta La vieja? ¿Y por qué se riende? No, no Tranquila Que esta va a morir Dentro de poco Porque es muy mayor Y tú vas a morir De sífil y de sida De cáncer Ten cuidado Que vuelve a las escaleras Y te desnucar Yo si muero Se da de un vuelvo El vaso No otra cosa Oye, yo también quiero ¿Puedo? Bien dicho Luego apañamos tú y yo eso Mira, he perdido Mira, me pego Un cachiporrazo allí Que me han pegado Una paliza y todo Al salir Pero qué paliza Ha sido una Una hostia Mira, una hostia Que ha aparecido En cuenca Una hostia En cuenca Es donde la voy a poner Mirando yo a ella En cuenca Ha aparecido en cuenca Y esto, eh De risa De que se esté riendo No puedo No sé de que me muero Podría irme ya Que se me enfrió el pucherito Y ya te haré mi número Aquí tienes Pero porque hay una Múrta Múrta de atracción Con el público De acuerdo Tiene prisión Pero no te voy a poner Porque te estás comportando ¿Verdad señora? Que se está comportando Y no tiene que ir a prisión Llévela a prisión Llévela Venga Más denunciadas ¿Qué quieres más denunciar? Una múrta ¿Qué os parece a vosotros El chisme que está pasando? Cuidado que te delate Cuidado que te delate Que vente la Navidad Pero interesante esta ¿Eh? ¿Qué os parece a vosotros? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.